Abrir las puertas a más compradores es lo que está buscando el gobierno cubano, ampliar las importaciones en agricultura, y su objetivo es hacerlo con Estados Unidos. Y existe también interés por parte de los agricultores estadounidenses que quieren exportar más trigo y otros productos agrícolas a la isla. Actualmente el intercambio agrícola entre los dos países ronda solo los 250 millones de dólares, monto que podría aumentar un 400% si no fuera por el embargo. Podemos competir de otras formas. La logística es obviamente importante, la calidad, el precio, pero no podemos usar las mismas herramientas que usamos para entrar a los demás mercados en el mundo. Estamos limitados por el embargo. Este embargo está vigente desde 1962 y limita el comercio entre ambos países. Eliminar las restricciones comerciales permitiría a la isla enfrentar la escasez de alimentos, como el pan, la harina de trigo y el aceite, y reactivar también la industria agropecuaria cubana. Algo que cobra aún más importancia cuando se avecina una crisis alimentaria como consecuencia de la guerra en Ucrania. El objetivo de un agricultor estadounidense es que se abra a Cuba, exportar desde nuestra granja y destinar a Cuba parte del 85% de nuestras exportaciones al Caribe, lo que pondría un montón de comida en las estanterías. Podría haber un convenio que sería de interés para los dos, como siempre hemos dicho, que haya intereses que cubran o haya condiciones que cubran los intereses de ambos países, de Estados Unidos por una parte y de los cubanos por otra, porque nosotros mejoraríamos los rendimientos nuestros, que nos ayudaría al consumo de nuestros y del país. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, también se declaró partidario de ampliar el comercio agrícola. Según cifras del gobierno cubano, durante la vigencia del embargo, la isla ha tenido pérdidas de 2.000 millones de dólares cada año. ¡Gracias! ¡Gracias!